Mi abuela venía con ella siempre los lunes de octubre y ahora no, hace como siete años pertenezco a la cofradía como la camarera de la Virgen, entonces soy la encargada de vestirla y de prepararla. Ahora la preparamos bonita, con las joyas más bonitas que tiene. No son las que ponemos para la bajada, pero bueno, una réplica de las de la bajada. Y el manto se lo cambiamos, este manto mismo lo regaló el cabildo en una bajada y es el que siempre se le pone en el día grande. Y devoción pues mucha y por muchas cosas y de aquí de importante de la Virgen destacar el ramito de salado porque todos los que vienen a Punta Llana pues se tienen que llevar el ramito de salado para su casa que es algo como típico aquí. Pues ahora verdaderamente los feligreses pues venimos los que verdaderamente tenemos fe y cariño a la Virgen. Porque antes sí, no digo que no tuvieran fe los que venían, pero ahora verdaderamente todos los primeros domingos de mes que son las misas, pues la ermita está llena y vienen bastantes feligreses, feligreses tanto de San Sebastián como del resto de la isla como patrona aquí.